¡Ahí! 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 ¡Bájenme por aquí! ¡Bájenme por aquí! ¡Bájenme por aquí! ¡El capitán! ¡Los pilotos! ¡Los pilotos! ¡Los pilotos! ¡Pongá! ¡Pero eso no quiere decir que se salvó! ¡Pero no! ¡Déle el pico! ¡Déle el pico! ¡Joder! ¡Peguas! ¡Joder! ¡Ay! ¡Los pilotos! ¡Daní suave que son pegados duro! ¡Daní suave que son pegados duro! ¡Oigan! ¡Muy buena gente! ¡Pongáme en la arquista! ¡Pongáme en el pulito! ¡Pongáme en el pulito! ¡Dónde está el volante! ¡No! ¡Ay! ¡Joder! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Dale duro! ¡Dale! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Vale, vaya! ¡Dale que como no hubo casi piloto, tienes que hacer! ¡Pito caso acá! ¡El reemplazo! Pero el mío estuvo más bueno ¡Oiga, pero suave en América! ¡Jajaja! ¡Dale! ¡Ay! ¡No para culito! Checa el capitán Luis Rico en el Turbo Tros